levítico capítulo 1 los holocaustos llamó jehová a moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo habla a los hijos de israel y diles cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a jehová de ganado vacuno o ovejuno haréis vuestra ofrenda y si su ofrenda fuere holocausto vacuno macho sin defecto lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya entonces degollará el becerro en la presencia de jehová y los sacerdotes hijos de harón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas y los hijos del sacerdote harón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego luego los sacerdotes hijos de harón acomodarán las piezas la cabeza y la grosura de los intestino sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar y la vara con agua los intestinos y las piernas y el sacerdote hará arder todo sobre el altar holocausto es ofrenda encendida de olor grato para jehová si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras machos sin defecto lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de jehová y los sacerdotes hijos de harón rociarán su sangre sobre el altar alrededor lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos y el sacerdote las acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar y lavará las entrañas y las piernas con agua y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar holocausto es ofrenda encendida de olor grato para jehová si la ofrenda para jehová fuere holocausto de aves presentará su ofrenda de tórtolas o de palominos el sacerdote la ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar y su sangre será exprimida sobre la pared del altar y le quitará el buche y las plumas lo cual echará junto al altar hacia el oriente en el lugar de las cenizas y la henderá por sus alas pero no la dividirá en dos y el sacerdote la hará arder sobre el altar sobre la leña que estará en el fuego holocausto es ofrenda encendida de olor grato para jehová la hoja de los salinos el sacerdote la hará arder sobre el altar y el carácter la hará en el fuego holocausto es ofrenda encendida de olor grato para jehová con el altar y el amor 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 Gracias por ver el video.